¿Eres bueno manejando? No. Ellos salieron a la ruta con un objetivo. ¡Suscríbete! Encontrar a la gente más graciosa. Gente que haga reír a México. Y nos encontramos con un viaje sotero. ¡Feliz cumpleaños! Eso no está chingado. Porque la misión más difícil es la convivencia. Estoy harta de esta situación. Y ya no los quiero ver. El Diablito, Nanula, Alexis de Anda, Berto. Llega la nueva producción original de Comedy Central. ¿A quién se le ven mejor los pantalones? Se busca comediante. Estreno lunes 30 de enero, 10.10 p.m. México, 11.10 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.